Probablemente el atleta que más ha inspirado a toda la comunidad de calistenia mundial Seguramente el que más personas ha introducido en este deporte Y seguramente el que más lejos ha llegado Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de Frank Medrano Sí, el mismo Frank Medrano Que todos vosotros seguramente habréis visto su vídeo Que tiene nada más ni nada menos que 42 millones de visitas Por cierto, sabiendo que Frank Medrano ha inspirado a muchas personas Por favor, ponedme en los comentarios ¿Quién os ha inspirado a empezar a entrenar calistenia? Y si no habéis empezado a entrenar, ¿por qué no habéis empezado? ¡Vamos con el vídeo! Bueno chicos, como os he dicho anteriormente, hoy vamos a hablar de Frank Medrano Seguramente muchos de vosotros lo conozcáis La verdad que es un atleta excelente Es el que llevó la calistenia un pasito más allá, por lo menos en Youtube Y hizo que este deporte se conociese tanto En cualquier gimnasio, en cualquier deporte, preguntas a cualquier persona Le hablas de calistenia y te dices, sí, los vídeos de Frank Medrano Con lo cual, es el que más lejos ha llegado y hay que mostrarle ese respeto Hoy vamos a hablar de la historia de Frank Medrano Para que sepáis un poquito más de sus orígenes y cómo empezó Frank, al igual que muchos, al igual que yo, al igual que todos los que empezamos por aquella época 2010, 2009, 2008, 2011 Empezó viendo vídeos de Youtube Cansado del gimnasio y de levantar pesas Decidió darle un cambio a su vida porque le aburría ir al gimnasio Y empezó a ver vídeos de Youtube Casualmente, empezó a ver los vídeos de Hannibal Forkin y Barbarians En este caso, de Zepp, uno de los máximos referentes a la hora de hablar de calistenia old school Muy bien, una vez viendo los vídeos, decidió cambiar su rutina de entrenamiento Y empezar a entrenar con su propio peso corporal Lo que dice Frank, que es la verdad un hombre muy humilde Es que él entrenaba todos y cada uno de los días, 3 horas Y lo único que intentaba era mejorar en lo que se le daba bien Es decir, se marcó mejorar las flexiones, mejorar las dominadas Y cuando ya llegó al tope, pues dijo, vamos a ir un pasito más allá Y vamos a buscar ejercicios más completos, como los que veis aquí Handstand, Bandera Humana, Maslab, etc Algo que vosotros no sabéis es que Frank Medrano antes no era vegano No fue vegano hasta que empezó a entrenar calistenia y conoció al grupo Caloszenos Grupo que realmente ya no sé qué es de él, si ha desaparecido uno Pero bueno, Frank Medrano se hizo muy amigo de Caloszenos Ellos eran veganos y les preguntaba Oye, ¿cómo puede ser que vosotros seáis veganos? ¿Cómo puede ser que estéis entrenando siendo veganos y no os canséis? Y le dieron pues unas pequeñas claves de nutrición Con las cuales Frank empezó a ser vegano y a tener una dieta vegana Según cuenta él, al momento de empezar a ser vegano Se recuperaba más rápido, entrenaba mejor, tenía más energía, etc, etc Y rompió con todos los mitos de entrenamiento que tenían antes De hecho, antes de empezar a entrenar calistenia Él pesaba 81 kilos, más o menos Y cuando empezó a entrenar calistenia Bueno, 81 kilos y pensaba que estaba rajado Según dice él Pero, a la vez que empezó a entrenar calistenia Bajó hasta los 70, 66 kilos Y ahí realmente estaba rajado, como podéis ver en los vídeos Con un cuerpo espectacular Con lo cual, la calistenia te ayudó a definir más su cuerpo Y a buscar esa funcionalidad que te da este deporte Bien, una vez empezó Frank Medrano a entrenar Conocí el grupo de calistenos Se hizo vegano Empezó su reivindicación en las redes sociales Subiendo vídeos de calistenicos veganos Creo que realmente fue el primer calistenico vegano que yo conocí Sé uno antes, después de Frank Medrano Antes estaba calistenos Pero sí hay uno que haya llamado mal la atención No lo conozco, lo desconozco, pero creo que fue Frank Medrano El que puso su nombre ahí en el mapa Y el que lo revolucionó todo Sus vídeos eran muy llamativos Una persona con un bajo porcentaje de grasa Con un cierto toque especial Es decir, está calvo, rapado, afeitado Como queréis decirlo Un cuerpo muy muy rajado y bastante fuerte Haciendo habilidades con su cuerpo que llamaban la atención Era cuestión de tiempo que uno de los vídeos reventase Y así fue En 2011 uno de sus vídeos Superhuman Bodyweight Training with Frank Medrano No me acuerdo exactamente del nombre Alcantó nada más ni nada menos que 42 millones de visitas Probablemente el vídeo de calistenia más visto a nivel mundial Y eso cambió totalmente la vida de Frank Medrano De hecho él lo dice, si podéis ver sus entrevistas Véis que es un tío muy humilde Un señor con los pies en la tierra Que de un día para otro cambió su vida Y absolutamente todo el mundo lo conocía Entonces aprendió a sobrellevarlo Y creo que es de los pocos que ha sabido llevar la fama con humildad Siga a día de hoy contestando los mensajes Siga a día de hoy recibiendo a la gente Nunca ha tenido un ego desmesurado Y a pesar de que se le ha criticado un montón en la comunidad calisténica Él ha seguido ahí y ha seguido aportando hasta el día de hoy Frank Medrano como habéis escuchado anteriormente Fue muy criticado por la comunidad calisténica Porque muchos atletas decían que no tenía nivel suficiente Como para proclamarse el mejor atleta del mundo Y que estaba sobrevalorado Pero según dice Frank Y esto es totalmente cierto Él en ningún momento dijo que era el mejor atleta del mundo Simplemente le gustaba compartir lo que él hacía Y compartirlo en Youtube Y simplemente por suerte Llamadlo suerte Llamadlo constancia Llamadlo estar subiendo vídeos constantemente Llamadlo entrenar Uno de sus vídeos fue tan reconocido que le cambió la vida Con lo cual al igual que el que hace una plancha De 40 minutos O el que hace un front lever impresionante O el que tiene un cuerpo increíble Frank Medrano tiene el mismo mérito que el resto Y esto es importante recalcarlo Porque para mí es igual de importante Aquel atleta que es muy bueno en las barras Que aquel que introduce a mucha gente en la calistenia Y a Frank hay que darle las gracias Porque gracias a él hemos llegado más lejos aún Hemos llegado a más personas Que ese es el objetivo Hacer cambiar la vida de las personas Que puedan disfrutar de este deporte Que puedan entrenar en los parques Que nos pongan más parques porque haya más gente Y quien se haga más conocido Para que podamos tener mejores recursos Este deporte te cambia todo Te cambia tu estilo de vida Tienes mejor autoestima Es gratuito Aprendes a controlar mejor tu cuerpo Y a cuanta más gente llegue mejor Y eso quiero que entre en tu cabeza Persona que estás ahí detrás Da igual el nivel de la persona que esté detrás del vídeo Da igual lo que haga o no haga Si lo que está haciendo es difundir nuestro deporte Amén hermano Y continúa Una vez Frank Medrano cosechó esos millones de visitas Continuó su legado Subiendo más vídeos Haciendo más conocida la calistina Como os he dicho anteriormente Colaborando con gente como City Fletcher Haciendo otro vídeo más Que alcanzó los 30 millones de visitas Y empezando a ofrecer sus planes de entrenamiento Para todos aquellos interesados A mí lo que me gusta de Frank Es que es una persona que empezó desde cero Que al igual que el resto empezó Viendo los mismos vídeos que yo Al igual que todos empezó en una barra En unas paralelas En el suelo haciendo flexiones Y poco a poco fue mejorando su nivel Pero al mismo tiempo fue compartiendo aquello que le gusta Fue compartiendo su dieta vegana Fue compartiendo sus entrenamientos Fue compartiendo su estilo de vida Y gracias a ello Llegó a más personas Y le cambió la vida A muchísima gente Y la verdad que eso es de agradecer Así que sin más Aquí tenéis la corta Breve pero intensa Historia de Frank Medrano Ya sabéis que él sigue una dieta vegana Que entrena casi todos los días Ejercicios Básicamente de calistenia Y que es un referente total En este mundillo Si queréis saber mucho más sobre él Ya sabéis que tendréis su canal En el link de la descripción Y antes de iros por favor Voy a dejar un comentario fijado abajo Para que decidáis Cual queréis que sea el próximo atleta De esta sección Y si Dios quiere Y pasamos a fase Y ya se acaba todo esto Podremos ir al parque Y hacer muchos vídeos La verdad que tengo muchas ganas De enseñaros Como estoy empezando a entrenar Estoy cambiando totalmente mis entrenamientos Estoy saliendo a correr Estoy saliendo con la bici Estoy probando nuevas cosas Y yo creo que os va a gustar bastante Que por cierto Si alguno de vosotros Aún no me sigue en Instagram Lo tenéis aquí debajo del Instagram Donde estoy compartiendo Todas estas historias Donde estoy hablando De actualidad Donde estoy interactuando con vosotros Así que darme un follow Escribidme cualquier mensaje De hecho Todos los que estéis viendo este vídeo Ir para Instagram Me escribís un mensaje Oye Nordin He visto tu vídeo Tal 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 Y os contestaré O intentaré contestaros A todos Y por último Recordad que tenéis Un 38% de descuento En MyProtein Si vais a hacer pedido Que sepáis Que de aquí para siempre Tenéis un link En la descripción Por el cual podéis entrar Y ahí escribir mi código Nordinworkout Que os harán automáticamente Un 38% de descuento Muchas gracias a todos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!